1, 2, 3, 4, marchando mi combo formo un alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando la gasta forman alboroto 1, 2, 3, 4, marchando mi culo matasora Poder esa tela, si el deporte controla el negro no te consuela Rompe esa consola, con él y la abuela Como su no sea, la mi piel canela Vea, vea, que es pura candela, incienso y vela A lo viejo escuela, ella tiene ese fruto que a mi combo desvela No le dejas vela, vos te vas por vela Vea, vea, que es pura candela, incienso y vela A lo viejo escuela, ella tiene ese fruto que a mi combo desvela No le dejas vela, vos te vas por vela Marcha 1, 2, 3, 4, marchando la gasta forman alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando la gasta forman alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo Ella sí ropa, flota en la droga Un lugar que se trúa, como champán en copa Si se pone la bota, la nota te brota Dale un travesito más solita, se azorna Se gota toda, te enfrieta como boba Su beso de marca que sabe a poco va Y anda con un combo que dice que lleva todo eso Lo vemos ahora, ahora 1, 2, 3, 4, marchando mi combo Forman alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando la gasta forman alboroto 1, 2, 3, 4, que va pasando mi combo Socio no me ronque, porque va a sentir el torque No te esboque, ni no provoque, o te dejo caer el bloque Socio no me ronque, porque va a sentir el torque No te esboque, ni no provoque, o te dejo caer el bloque Marchen 1, 2, 3, 4, marchando mi combo Forman alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando la gasta forman alboroto 1, 2, 3, 4, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando mi combo Forman alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando la gasta forman alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando la gasta forman alboroto 1, 2, 3, 4, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 2, 3, 4, splice